Todavía no tuvimos justicia. El autor del asesinato de mi vieja todavía sigue libre. Tenemos tres detenidos, pero todavía no tenemos el principal, que simultáneamente nosotros lo acusamos. Los testigos también acusaron. La justicia sabe quién es y todavía no lo pueden encontrar. No lo pueden encontrar o no lo quieren agarrar. Por el tema que el mal manejo que hubo de la causa, no encontramos que hubo también policía involucrado en esto. Porque en el primer momento que asesinaron a mi madre, fueron, esto es por testigos que acusaron, que vieron a la policía llegar a la casa de los Riquelme, avisándole que se vayan porque lo venían a agarrar. Así que estamos, seguimos viviendo esto, que se esclarezca, queremos que nos agarre. Y por eso vinimos a acompañar, para que nosotros, también en su momento ellos nos acompañaron cuando nosotros necesitábamos a la organización. Y bueno, es un acompañamiento mutuo entre compañeros, de que tuvimos esta desgracia de perder los seres queridos. Por el medio de lo social vamos a poder llegar a conseguir algo, porque si es por la justicia, esto quedaría en nada. Ya te digo, nosotros le dimos las pruebas al lugar donde podía estar todo, y ellos no lo capturaron. Si uno no está organizado, es muy difícil. Porque como, si no estaban organizados, se encajonan y eso ya no se mueve del cajón, y ahí queda, queda, queda. Y después los que matan salen porque le dan permiso, porque le dan permiso, porque le salen de libertad. Y al estar organizado, yo antes no sabía esto. Pero ahora con lo que nos pasó con los pibes, bueno, aprendimos de que si yo estaba organizado, no podía hacer nada. No podía hacer nada, porque una sola persona no puede hacer nada. Porque como que la justicia se te burla, y más si no tener recursos, es mucho menos. Perdimos muchos testigos por eso, porque amenazaron a mucha gente que podía haber declarado, y por el miedo de que le pase algo a ellos, a su madre, a su hijo, se echaron por atrás, no quieren declarar. O sea, todo el barrio vio lo que pasó ese día. Pero son cinco, seis las personas que tuvieron, porque entre mujeres y varones, mujeres los ovarios y los varones los huevos, de seguir con esto. Y estamos muy agradecidos, porque si nos fueran por esas personas, nosotros no tendríamos nada. Porque por ahí en las madrugadas se escuchan tiros, corridas por los pasillos. Así que los narcos en el barrio siguen estando.